No tengo palabras para decirles o agradecerte, mejor dicho, todo el apoyo que me han brindado, desde luego México también, que fue donde iniciamos, siempre es un reto para mí. Pero el tema, yo sí quiero agradecerle a toda la gente que ha apoyado, ha seguido mi carrera. Espero que ya estén listos y espero que nos tengan la paciencia de aguantarnos, lo que va a durar este evento, que esperemos que sea bastante. Gracias por estar aquí y disfruten del evento. Empezamos. Gracias. 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 Gracias.